Mi nombre es Sonia Gutiérrez, yo soy egresada en la Universidad de Los Andes en Biología y Microbiología. Recientemente finalicé una maestría en Ciencias Biológicas aquí en el departamento y luego viajé a Canadá a hacer una maestría en Biotecnología en la Universidad de Westeros, Ontario. Y cuando regresé quería aplicar un poquito los conocimientos que aprendí en la parte de Biotecnología hacia la industria y empecé a trabajar un poco en la fabricación de cosméticos y ahí fue cuando empecé a trabajar con jabones. La historia de los jabones es algo muy antiguo, viene desde antes de Cristo. Empieza principalmente por la necesidad de ciertas comunidades, no tanto como de la limpieza, sino como de adquirir olores diferentes, entonces empieza principalmente con el estudio de diferentes aceites, un poco el uso de cenizas que es algo que vamos a tocar en el curso y posteriormente se empiezan a incluir diferentes tipos de materiales como esencias vegetales, diferentes cebos de diferentes animales y también diferentes pigmentos de origen natural. Bueno, en el curso vamos a tocar tres técnicas diferentes de fabricación de jabones. La primera es el jabón en líquido, esta técnica es un poquito complicada, es un poco larga, pero es un jabón natural a base de aceites de oliva y aceite de coco. El segundo es la fabricación de jabones de glicerina, que son un poco los más comunes, que dan un poquito más de flexibilidad en cuanto a los materiales y los pigmentos que pueden utilizar. Y la última es el método de saponificación en frío, que es un método un poquito más químico, un poco más elaborado, pero son los jabones que son opacos y más pesados. En cuanto a los materiales que vamos a utilizar, pues vamos a trabajar básicamente en el laboratorio, utilizamos parte para calentamiento, un poco de ebullición, un poco en la parte volumétrica, hacer pesaje de diferentes materiales, vamos a hacer cálculos, pero es una química bastante sencilla, muy chévere de trabajar. Y en cuanto a los elementos que vamos a agregar, pues aceites esenciales, tenemos también diferentes semillas, vamos a hacer pigmentos y extractos naturales para darle como coloraciones a los jabones, vamos a utilizar también semillas, vamos a utilizar diferentes especias que vamos a nosotros mismos a secar. Entonces, pues es bastante chévere e interesante. Lo más importante es como la creatividad, ¿no? Esto es bastante flexible, es un mundo grandísimo, es muy bonito, pueden utilizar tantas cosas y hay como todo para innovar, entonces claro que sí es un espacio de mercado bastante interesante. Bueno, yo los quiero invitar a todos a nuestro curso de elaboración de jabones artesanales, nos vamos a divertir muchísimo, un grupo bien chévere, vamos a compartir experiencias, vamos a entrar a un laboratorio que ya por sí es bastante nuevo y nada, espero que sea un grupo muy grande, que se animen y que les guste muchísimo.